Fragmento de diarios de invierno, de Paul Oster. No echas en falta los viejos tiempos. Siempre que te pones nostálgico y empiezas a añorar la pérdida de cosas que parecían hacer la vida mejor de lo que es ahora, te dices que debes de tenerte un momento a pensarlo bien. Examinar el entonces con el mismo rigor que aplicas a la hora, y no tardas en llegar a la conclusión de que hay poca diferencia. De que el ahora y el entonces son, en esencia, la misma cosa. Claro que tienes múltiples motivos de queja contra los males y las estupideces de la vida norteamericana contemporánea. No pasa un día sin que sueltes alguna arenga contra la influencia dominante de la derecha, las injusticias de la economía, la incuria del medio ambiente, el desplome de las infraestructuras, las guerras sin sentido, la barbarie de la tortura legalizada y la extradición irregular, la desintegración de ciudades empobrecidas como Buffalo y Detroit, la erosión del movimiento sindical, la deuda con que cargamos a nuestros hijos, con objeto de que asistan a nuestras universidades excesivamente caras, la creciente grieta que separa a los ricos de los pobres por no mencionar el cine basura que estamos realizando, la comida basura que estamos comiendo, los pensamientos basura que estamos cultivando. Eso es suficiente para desear que estalle una revolución, o irse a vivir como una eremita a los bosques Maine y alimentarse de frutos silvestres y raíces de árboles. Y sin embargo, remóntate al año de tu nacimiento e intenta recordar el aspecto de Estados Unidos en su época dorada de la prosperidad de posguerra. Leyes de segregación racial en plena vigencia por todo el sur El porcentaje que limitaba el número de judíos en ciertas instituciones Abortos clandestinos El decreto presidencial de Truman para establecer un juramento de lealtad por parte de todos los funcionarios Los juicios de los 10 de Hollywood La guerra fría El terror rojo La bomba Cada momento histórico está erizado de problemas propios, de sus particulares injusticias y toda época fabrica sus propias leyendas y lealtades Cuando asesinaron a Kennedy tenías 16 años Estabas en segundo de secundaria y la leyenda dice ahora que toda la población de Norteamérica había quedado reducida a un estado de mudo dolor por el trauma que se produjo el 22 de noviembre Tú tienes otra historia que contar Sin embargo, porque da la casualidad de que viajaste a Washington con dos amigos el día del funeral Querías estar allí por tu admiración hacia Kennedy que había supuesto un asombroso cambio tras los ocho largos años de Eisenhower pero también porque tenías curiosidad por saber lo que significaría participar en un acontecimiento histórico Era el domingo siguiente al viernes El día en que Ruby asesinó de un tiro a Oswald E imaginabas que las multitudes de curiosos que flaqueaban las avenidas mientras pasaba el cortejo fúnebre permanecerían allí en un respetuoso silencio En un estado de mudo dolor Pero lo que te encontraste aquella tarde fue una turba de curiosos y mirones bulliciosos Gente subida a los árboles con cámaras empujando a otros para quitarles el sitio y ver mejor Y más que nada, lo que recuerdas es un ambiente de tu ahorcamiento público El estremecimiento que acompañaba al espectáculo de una escena violenta Tú estabas allí, presenciaste esas cosas con tus propios ojos Y sin embargo, en todos los años transcurridos desde entonces Ni una sola vez has oído a nadie contar lo que sucedió en realidad No obstante, aunque no tengas deseo alguno de que vuelva a esa época Hay cosas que echas de menos de los viejos tiempos El timbre de los teléfonos antiguos El repiqueteo de las máquinas de escribir La leche en botellas de cristal Béisbol sin bateadores designados Discos de vinilo Chanclos de goma Medias y ligueros Películas en blanco y negro Campeonatos de pesos pesados Los Brooklyn the Doggers Y los New Georgians Libros de bolsillo por 35 centavos La izquierda política Restaurantes judíos en donde no servían carne La sesión continua El baloncesto anterior a la canasta de tres puntos Palacios de cine Cámaras no digitales Tostadoras que duraban 30 años Desprecio a la autoridad Coches Nas Rambles Y rancheras con paneles de madera Pero lo que más añoras es el fumar en locales públicos Desde tu primer cigarrillo a los 16 años En Washington con tus amigos en el funeral de Kennedy Hasta el final del anterior milenio Eras libre Con solo unas cuantas excepciones De fumar donde te diera la gana En bares y restaurantes en primer lugar Pero también en aulas universitarias El gallinero de los cines Librerías Y tiendas de discos Salas de espera en la consulta del médico Taxis Estadios abiertos y cerrados Ascensores Habitaciones de hotel Trenes Autocars de larga distancia Aeropuertos Aviones Y autobuses de enlace a los aviones El mundo quizá esté mejor ahora Con sus combativas leyes contra el tabaco Pero algo se ha perdido también Y sea lo que sea Una sensación de desahogo Tolerancia de las flaquezas humanas Cordialidad Ausencia de angustia puritana Lo echas de menos Muchas gracias Gracias por ver el video